Muy bien, buenos días, buenos días, buenos días, hola, ¿cómo estás Camila? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Bueno, fenómeno, maravilloso. El fin de los partidos políticos. Con el advenimiento de masa nos damos cuenta que ya no hay más partidos políticos sino empresas de manejo del país. Las ideologías se fueron a la mierda, nadie paga a un ideólogo, todo el mundo compra lo que le comía y nadie se hubiera imaginado ni los sueños más terribles a masa con Cristina Kirchner en la misma mesa con esa mierda del avión de fondo que es un golpe bajo pegado al pedo porque es lo mismo que mostrarle a un hombre que estuvo en Astrid una Luger o una esvástica. Realmente es una historia que nadie quiere ver más porque sinceramente fue terrible porque podríamos poner dos museos. De un lado podemos poner el avión en el que tiraban gente y no hay nadie, nadie, todos leímos la historia y es terrible, es cruel, es terrible pero traer el avión es una parte de los huevos un golpe de lo más bajo, berreta apelando a la miseria de Cristina Kirchner, apelando a los derechos humanos que no se pueden defender cuando en realidad ese avión no tendrían que haber bajado en el chaco para buscar a la chica que está hecha picadillo de carne. En segundo lugar podríamos poner enfrente de la ESMA el Museo de la Memoria 2 que sería con qué alambre estrangulaban a los militares que llevaban presos a la mujer de Cáceres Monié que la empalaron, poner el palo con que la empalaron y le cortaban las tetas poner por ejemplo la mitad de la hija del Capitán Viola de 3 años que la cortaron con una ráfaga ametralladora poner por ejemplo la foto de los hijos de los policías que mataron adelante mío en la puerta de la catedral de San Isidro cuando los tipos pedían por favor tengo familia y se bajaron los montoneros en una camioneta blanca Ford y los ametrallaron contra un árbol que todavía está en las marcas por eso digo habría que hacer los dos museos de la memoria y ayer vimos los dos museos de la memoria vimos el CEO de la política que masa por un lado y vemos la sinvergüenza que sigue diciendo que está proscripta pero que en realidad está condenada por chorra que no deja oportunidad, o sea trajo el avión lo paró y adelante el avión apoyado por la cínica de Camboto dijo y yo soy proscripta no, no hermana, pará vamos a hablar del avión, vamos a hablar de la memoria vamos a hablar de la economía ¿por qué mierda te revolcás con masa si lo odiás? ¿por qué mierda te revolcaste con Alberto si lo odiabas? ¿por qué mierda te revolcás con los enemigos? porque sos una incompetente porque no sos buena presidente porque no serviste porque tuviste un gobierno de 20 años que nos llevó a la quiebra y ahora tenés que salir a tirar la escupidera con el peor de los enemigos pidiendo por favor que te acompañes porque no tenés más testaferro para encabezar una lista esta es la realidad que es lo que quería decir esta es la verdadera realidad y la realidad siempre es verdadera no tenías más testaferro tuviste Alberto testaferro y tuviste que acudir a masa felpudearte con masa tirarte a los pies de masa que a masa le faltaba jugar en la novena Villa Dalmine tirarte a los pies de masa para que alguien pueda encabezar una lista que vos no podés encabezar porque no estás proscripta estás proscripta por la dignidad porque no tenés cara para aparecer en una lista porque estás procesada por chorra esto es lo que quería decir para empezar el programa de hoy que es lo que creo que es el análisis del programa estaba leyendo en un diario por acá había visto un copete que decía necesitamos una lista de unidad mentira esto no es una lista de unidad esto es una lista desesperada de poner lo que tenés a la mano que puedan salir en la foto porque ustedes no tienen un solo candidato que tenga el culo limpio para poder ir a una elección contra Patricia Bullrich contra la reta y contra mi ley eso es lo que quería decir bueno Gaby de la política nacional hay mucho y después está la peor de las políticas pará le voy a pedir por favor a todo el mundo que me manda audios contra mi ley que a mí no me usen para hacer campaña sucia que hay muchos que no tenían partido político porque no los quería ningún partido político y se pegaron con mi ley y empezaron a decir que militaban para mi ley y era mentira entonces no le peguen a mi ley le decían yo estoy defraudado porque a mí la verdad que me cagó Blanco, hacé un partido y hacete votar realmente no me gusta los golpes bajos así que están haciendo me parece una mierda nada más perdón sabes que bueno a propósito de golpes bajos te cuento esta historia lo más simple posible y después le voy a pedir a Camila un audio que quedó pendiente de ayer Capitanich está logrando que el caso Capitanich y la gente pagada por el gobierno de la provincia de Chaco está logrando que se desvíe la atención de qué pasó con Cecilia y cómo los asesinos de esta joven de 28 años Cecilia eran financiados por el gobierno provincial y por fondos nacionales de eso no está hablando un periodismo que en algunos puntos está haciendo un show berreta y un sensacionalismo a la madre de Cecilia la están tratando de asesorar con alguna gente muy cercana al gobierno de la provincia de Chaco y en las últimas horas en los medios algunos medios nacionales varios canales de televisión en realidad y los medios de Chaco salieron a hablar de la interna familiar de lo único que hablan es de la interna familiar del puterío barato y se está dejando de hablar de cómo se financió el clan Senna de lo que realmente importa cuál es la plata sucia y por qué mataron a esta joven todo se desencadenó por este audio que escuchás esta nota con el padre de Cecilia todas las cosas que se dijeron que son falsas ¿lo querés escuchar? ¿cómo te enteraste de la peor noticia? me tomó la mamá la mamá fue la que me hizo me pasó ahí comenzó comenzó realmente una pesadilla como están diciendo que le hicieron eso de de cortarla y no puedo pensar que que haya gente que pase eso no sé si tiene sin calvo bueno hay una cosa que yo noté cuando había estado en la nota tuya grabada el domingo es que la mansedumbre de la gente de Chaco ¿no? porque yo te puedo asegurar que si a mí me el hombre dice yo no puedo creer que haya gente que es capaz de eso ¿cómo se lo puede perdonar? a mi hija le llegan a tocar un dedo yo agarro una pistola voy a la casa lo digo públicamente me importa voy a la casa de los ¿cómo se llama? de la cena el clan y del clan no queda ni el perro así nomás te digo así nomás no así es mi hija entonces un tipo que dice creer que les han hecho de cortarla no hay perdón para esta gente primero que no son gente son hijos de puta animales segundo es que perdón vas a buscar no hay ningún perdón y tercero yo me voy pero ellos se van conmigo porque ya no hay nada más que perder ni perdón ni reparación ¿no? no existe reparación no por eso te digo siento que la gente es manza absolutamente el argentino no sé que genes tiene que es tan pelotudo tan manso tan 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 abatido este tan 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 nada que no tiene no tiene guerra en las venas te hacen cualquier cosa y vos viste ayer por ejemplo la escuchaba Carlotto una cínica a Patricia Bullrich no es nada hay que meterla a presa no sé a tu hijo bueno tu hijo está muerto de haber estado vivo tenés que estar preso también por asesino tu hijo también es asesino andaba con un fal y vos hiciste plata con los con los con los derechos humanos hicieron un pingo de negocio con Milán y Bonafini y los Schoenler toda una mierda es más pusieron presidentes para ellos que son los Kirchner realmente tal siguiente después salió Carrió Carrió es un yenga viste Carrió te arma la torre y después saca la ficha de abajo y te la voltea lo de Brandoni hablar de Brandoni usted primero usted Carrió yo quería hablar de esto habla con una como te puedo decir una soberbia habla como usted en serio que en la república pues mire que yo vi una foto de la república no se parece en nada este realmente usted cree que en la república está con el gorro frigio que anda por la vida usted es una dirigente Carrió a la que yo no le compraría un auto usado usted es una dirigente que escribe con la muñeca y borra con el codo y usted es una señora con un problema que si no le dan protagonismo es como los chicos esos que para que le den protagonismo se porta mal pero igual más allá de todo la lucha las denuncias todo lo que usted hace que está muy bien usted no le llega a los tobillos Brandoni no le llega a los tobillos entonces esto de cancherear cuando la invitan a una prueba de televisión y hablar así viste parece lo que vende auto usado guinea el ojo atrás de la cámara como decían yo la sé es otro de los personajes que no por estar en contra de Cristina le vamos a perdonar todo lo que diga ¿no? Cristina es una chantapufe mentirosa embustera traten de no parecerse y respete a Brandoni está el audio está el audio lo ponemos es de ayer el audio chicos si lo tienen el de Lilita Carrió de ayer lo buscamos bueno lo buscamos cuando está me decís Lilita Brandoni si me parece una falta de respeto un hombre que fue diputado luchó al lado de Alfonsín es un prócer se tuvo que exiliar si ahí voy a estar yo de un lado y creo que un actor ¿cómo se llamaba ese actor? Luis Brandoni Luis Brandoni está grande Luis Brandoni es un muy buen tipo pero bueno pero no sé cuántos años tiene ya en ningún lugar primero una falta de respeto ¿cómo es que se llama Luis Brandoni? ¿cómo es que se llama la que vive ahí en Pilar? Lilita dejate de joder la chicana de política ¿sabes qué hace Lilita Carrió? me hace acordar mucho a las mujeres que iban al comité cuando yo militaba en el ochenta y pico hablaba boludeces y se ponían viste a cancherear que todas creían que podían ser senadoras y le decían a Moró yo estoy para senadora bueno, bueno, bueno ya te vamos a llamar ya hay un momento que se tienen que retirar con dignidad ¿qué tenés Carbonell? bueno tengo viste hay un momento en la vida en que uno la pasa mal cuando se muda viste es un momento en que uno se pone nervioso es estresante ni que hablar si justo se te muere el perro ni que hablar si tenés que esparcir la semilla la semilla las cenizas las cenizas de tu mamá en un momento la verdad que es horrible dramático espantoso bueno todo eso todo eso le estaba pasando a Nancy Pasos y el consuelo que le da Georgina es tremendo no se los voy a contar porque yo no puedo creer lo que estoy escuchando escuchá como relataban todo mamá ¿dónde está enterrada? la esparcí en mi casa anterior ¿y le dijiste al señor no se está enterando ahora? no se está enterando no bueno o sea que el espíritu de tu mamá va a aparecer ¿cómo? el espíritu de tu mamá va a aparecer porque en realidad ella amaba esa casa sí ella amaba esa casa y fue mi primer lugar digamos donde ella me vio como como triunfar ser feliz digamos y me pareció nada digo mi viejo me pidió que lo esparciera en otro lugar obviamente y mamá este siempre digamos yo me quedé con la duda de dónde ¿no? dónde y mamá tuvo una vida dura y la verdad que ella vivió mucho su vida a través de lo que a mí me sucedió este y para mí nada fue fue una manera de homenajearla digamos así como se quedó uno de mis perritos que yo conté sí mi amor que que uno de mis perritos justo se murió y yo decía qué loco ¿no? porque este perrito o sea se quiso quedar acá una mudanza es tremenda yo me mudaba varias veces no pero está muy bien no no pero es muy estresante no encontrás nada mismo este la ropa de los chicos que obviamente yo sí les hice a ellos bueno no encontrás a ver le estaba diciendo la mejor terapia a ver le estaba diciendo que tiró las cenizas de la madre en la casa que acababa de dejar y el dueño que la compró no sabe nada que justo el día que se estaba mudando se le murió el perro y ella le dice vení que te doy un abrazo porque una mudanza es algo estresante porque no encontrás nada lo único que entendió la situación fue el que musicalizaba el musicalizador sí yo te voy a contar algo a mí yo no opino de Georgina Barbarosa porque para mí personalmente me parece una persona completamente egoísta mala compañera oportunista y trepadora y lo digo porque siempre lo cuento cuando lo mataron al marido todos fuimos a cubrir su programa mientras ella hacía el duelo un día me llama un programa nuevo que había hecho hay un chico bazán que fue el primero que peleó por los derechos que hay y ella estaba o sea en tres panelitas una silla y yo y ella y me empezó a agredir de una forma pero y qué tenés para contar de Contrafuegos que fue un fracaso no para mí no fue un fracaso fue una miniserie que hice yo además di trabajo con un montón de actores que estaban sin trabajo bueno pero eso no hay que echarlo en cara porque era viste pero un odio una bronca y vos con las mujeres viste porque vos siempre hacés chiste con las mujeres y digo pero es la misma persona o por qué tanta bronca no y además no me gusta no me gusta la peña del morfe ninguno de los problemas que está ella no miro nada pero me parece además todo fingido porque que lo haga una primer figura que lo hacen todas esto de hacerte llorar bueno si pero siempre hay una detrás de ella hay una cosa que no no pasa el vidrio viste y la verdad que no no conmigo se portó peso porque la verdad que no no porque yo haya ido a cubrir me importa un carajo si no pudiéramos compañeros yo estaba en un momento viste pero para tener un punto de rey tenés a acribillarte que se usaba te acordás llevar un actor y hacerlo mierda por por haberse medía bueno y ahora me reflotó todo con esto de Nancy de tratar de porque no lo hace por el otro lo hace por ella ¿entendés? sí pero bueno si a ella le sirve que lo siga haciendo yo nunca haría nada con ella por ejemplo nunca ni de invitada ni de invitado ni en ese ni en el teatro ni loco ni por puta nunca nunca no la tengo en cuenta es de la gente que no es que tengo bronca nada pero la tengo totalmente borrada no existe pero nada más que la veo cambio no sé por qué me agarró eso porque era un momento que yo venía muy mal y me la hizo pasar mucho peor en el comienzo del kirchnerismo era que fue antes que elijan a Néstor que era cuando todos nosotros empezaron con la ebullición de hacer la grieta y además porque sé que ella no estaba desde el lado de la grieta pero le convenía ponerse entonces no importa ya pasó bueno querías cagarme en la mano pedime que llore pedime que llore te vi mal te vi así te no te he confundido a lo mejor pobre ella ni se acuerda que me hizo daño pero a veces vos lastimás gente y no te acordás que hiciste daño bueno escúchame tengo otro a mí de un lado Luis Juez que hizo una muy buena elección porque ¿sabes que a juez hay una dirigente que se rió que criticó que haya ido a votar con su hija ¿en serio? eso es de cuarta ¿hay alguien tan hijo de puta que pudo hacer eso? ¿quién es? tenemos que saber quién es y quemarla no quemarla no decir que es una hija de puta sí no, no bueno además el papá orgulloso de que la nena iba a votar lo acompañó con la mamá Verónica Cirora candidata de Javier Milei se burló de la hija de juez no se burló si se burló de la hija de juez es una hija de puta ¿cómo la vas a mostrar? ¿cómo la vas a mostrar? acá está el audio después se los paso pasámelo para esta noche mandáselo a Piri que quiero mostrar la cara de esta mujer esta noche ¿cómo va a ser eso? a Piri bueno, Luis Juárez te decía bueno, está enojado pero yo creo que hizo una muy buena elección porque perdió por muy poco pero él está enojado porque dice que hubo cosas raras entre ellas dice que repartían de todo ¿querés escuchar lo que repartían? de verdad eso sí a ver ¿pero querés que te diga una cosa para que te dé vergüenza, Pablo? vos sabés que el jueves, viernes y sábado los tipos repartían escuchá esto, Pablo colchones frazada subsidio plata a los discapacitados un bono de 160 mil pesos escuchá esto, Pablo droga ¿cómo droga? droga droga ¿pero lo tiene filmado? ¿tiene documentado? yo soy abogado penalista, Eduardo me contaban el sábado hubo una reunión con picos dirigentes deportivos barras bravas de los clubes más importantes de Córdoba de todo de todo de todo bueno una cosa que me aclaran desde Córdoba no es que fue a votar para hacer show la hija votaba en la misma mesa por primera vez perdón y si querías llevar a la hija ¿qué carajo le importa la tilinga esta? ahí te pasé el audio es muy bajo lo que es ¿tenemos el audio para pasarlo antes? recién, recién recién se la pasé a servir la diámbra vamos a la tarna después lo escuchamos yo no sé quizás es casualidad pero tenés otro candidato de mi ley que descarriló Lucas Luna dijo la gente no quiere votar discapacitados como Franco Rinaldi ay qué horror en un space crop en una charla en twitter en una charla en twitter igual igual aunque lo hagan no lo podés hacer ni solo en una sesión uno quiere votar gente como uno ¿cómo se llama el tipo? Santiago Luna va como candidato del espacio de mi ley en una banca en el Parla Sur sos un hijo de puta sos un gran hijo de puta Santiago Luna un gran hijo de puta pero ¿dónde fue a buscar mi ley? está el audio también ahora lo ponemos ¿dónde fue a buscar mi ley a los candidatos? a Nuremberg realmente ¿dónde fueron a buscar los candidatos? ¿lo hacen a propósito? ¿están desguazando el partido? ¿y a dónde está el INADI acá? no dicen nada no hay no hay nadie no hay nada ya están en campaña para las elecciones va bien el INADI Dios mío la que se quedó afuera de todo fue Gabriela Cerruti igual está en un cumple porque si te digo todo lo que está gastando y si te digo todo lo que está gastando antes de irse es un escándalo a ver, contame y ella autorizó gastos dentro de su su dependencia que depende de de jefatura de perdón no de jefatura de gabinete de presidencia directamente ya te digo cuánta plata exactamente acá lo estoy buscando acá 375 millones de pesos en campañas publicitarias electorales Gabriel Cerruti destinará en la Secretaría de Comunicación y Prensa 375 millones 200 mil pesos a TELAM para que el Estado le dé asesoramiento integral técnico y administrativo a los organismos mencionados escúchame hay medios del gobierno o sea afines al gobierno que recibe 20 pautas por día de TELAM TELAM está repartiendo plata a los boludos están sacando guita de TELAM a los boludos TELAM hay que cerrarlo igual ojo con esto de che quedó afuera tal o cual quedaron afuera ahora para las listas después cuando se van los terminan ubicando siempre donde ganen sea en municipio en alguna provincia los terminan ubicando quedan todos ubicados a partir del 10 de diciembre otra vez esta se conchaba como donda son iguales son las primas que le dan ella ya contestó que esto es fake news fake news pero la periodista que encontró el dato Abigail Luna le contestó con los papeles con los papeles en los que aparecen 517 millones 987 mil pesos para producción de videos cortos ah mira y en esta primera partida son 375 millones asesoramiento integral técnico administrativo aparece ya con el taller colorado y el mechón es una cosa bueno sobre el ojo así como si y la otra este lo tiene Fernanda que salió a festejar que no es candidata es Ofelia Fernández yo no puedo creer que haya un video en el que ella dice bueno vieron yo no voy a ser candidata y si le faltan los años bueno si es verdad es legisladora pero no va pero apoya a Grabois y dice que tiene grandes planes pero se enteró que a nadie le importa o sea lo mejor que no puede pasar que se vaya que la tomó de escuela si lo increíble es que estaban los 25 que la estaban filmando los asesores que en realidad estaban festejando pero en el fondo no tenían nada para festejar ahora te hago una pregunta se puede saber Ofelia Fernández que mierda hizo en los 4 años que estuvo dijo que tiene grandes planes no pero que proyecto presentó grandes planes claro pero tenés alguna ley que haya hecho sacar algo de eso bueno el idioma inclusivo fue una gran impulsora me la es sos muy exigente pero eso fue mi abuela cuando decía yo te daré te daré niña hermosa te daré una cosa una cosa que empieza con P poronga yo digo el idioma inclusivo lo inventó mi abuela más mi visa abuela sabés que hay que hay nombre por nombre buscar las listas sabés a quien premiaron que va a ser diputado posiblemente a Javier Andrade Javier Andrade vos lo recordarás te acordás cuando tomaron los colegios porque no les gustaba la comida que daba la reta bueno el primer video en el Mariano Acosta era de una chica que decía hola acá estamos festejando no nos dan el sándwich bueno esa era la hija de Andrade las uñas esculpidas que nos mandó carta documento a todos porque no sé que era está ofendida bueno esto el padre el padre ahora es candidato a diputado mirá Andrade muy bien vamos Andrade carajo mande a la nena y después vaya a usted muy bien bueno que tenés la pymes familiar tenemos rotativo vamos la hora 13 rotativo bueno muy bien que gané en España que tengo bailar esto nunca fuiste un colmado en España no he ido a conocí Granada ah no te explotó no no explotó y los he visto ahí pero no fui a ninguno de esos este yo fui a esos que son en un sótano bueno que son bien de gitano claro los vi si en una terraza que está frente a la Alhambra ah si 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 los vi bailando ahí al aire libre tocando la guitarra y eso me encantó pero no fui a ninguno así privado esa callecita que va por el costo de la Alhambra angostita que va así que lindo y que apenas pasa el bondi ah viste que lindo viajar que lindo la verdad que es lindo a mi no me gustaba y ahora cada vez es más estoy extrañando ahora es caro este año no puedo está muy caro pero que lindo que es ahí en la Alhambra hay como una subidita si donde después vienen bajando los tubitas que lo deja el colectivo arriba si exacto y venís bajando vas caminando pasás por el albaicín no me viste vos sabés que yo vi un señor que estaba oh 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 y dije no 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 y después lo que sea es sentir vivir frente a la Alhambra viste las casitas que están en mente fui a un restaurancito que estaba ahí enfrente y entonces pude verla de noche toda iluminada una belleza yo fui a en ya te digo en Pamplona no conozco Pamplona o en Sevilla bueno fui a un colmado que te daban cañita de sidra si la 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 si si y te daban unos pinchitos morunos los pinchitos morunos sabes que son como unos pinchos en un palito que te clavan unas tapitas así la cosa así pero me morfeé como doscientos pinchitos morunos me miraba como bailaba el gordo me miraba a la sidra y al lo que me estaba me he tenido dado cuenta que soy alcohólico te gustó esa sidra mirada si 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 no se hace calor si si pero es más cuando vas al mercadillo que comés el jamón crudo que con la viste con ella Dios mío te queda la lengua pero fuiste el alcohol es un buen compañero igual en muchas oportunidades como el cigarrillo no 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 yo no me gusta no me gusta el alcohol ni el cigarrillo no yo dejé fumar hace el 18 de julio del 2005 así que hace un montón pero es un amigo barato te da cáncer el cigarrillo hay que decir a la gente y alcohol cirrosis una vez un amigo me dijo si Jesús hubiera querido Dios hubiera querido que nosotros fumemos nos hubiera hecho una muesca en el labio como el cenicero evidentemente no quiere que fumemos el cigarrillo te mata porque la gente dice si te tienen que agarrar algo te lo vas a agarrar igual si por supuesto pero como podes fumar todo tu vida que no te pase nada no se pero ahí voy pero no es lo mismo agarrarte un cáncer siendo fumador que agarrarte un cáncer no siendo fumador totalmente me hiciste de acordar le mando un saludo a la familia este fin de semana falleció Aníbal Benazza que fumaba y falleció de cáncer Aníbal era del de San Pedro ah no era de claro tiene el mismo apellido pero no nada que ver de San Pedro ah mira bueno le mandamos un beso a la familia es una desgracia la cantidad de gente que muere por el cigarrillo y no lo prohíben porque es un gran negocio como el alcohol ¿no? todo el mundo le pega la marihuana y no le pegan al alcohol y al tabaco y realmente es más nocivo que la marihuana el tabaco de hecho mucha gente le pega la cocaína y no a la marihuana si y la marihuana también es nociva te lima la cabeza es fuerte de acceso además a otras drogas bueno el alcohol también también todo lo que es droga y mira todo lo que es ingerir cosas que sean nocivas para el organismo es malo lo que pasa es que bueno el cigarrillo no te olvides que es una uno de los grandes negocios Picardo hace unos años nobleza pagaba 450 pesos el fardo de 5 kilos y lo subía al barco en 78 dólares igual está fumando menos la gente me parece porque no hay plata que sale muy caro no está prohibido fumar en todos lados gracias a Dios yo odio el olor al cigarrillo lo odio yo también la mamá de mis hijos murió por el cigarrillo tres atados por día yo ahora también lo odio en su momento estaba acostumbrado ahora sí lo rechazo te voy a contar hasta qué punto detesto el cigarrillo cuando Adriana cayó mal ya que no podía salir no se podía mover armamos todo como una terapia en casa había una señora que la cuidaba de noche entonces el cuarto de huéspedes hubo que habilitarlo para que esta señora se quede cuando levantamos la cama del cuarto de huéspedes estaba lleno de atados de cigarrillos abajo y lo se había comprado previendo que no se iba a poder mover el vicio y lo último dos días antes de fallecer lo último que pidió fue un cigarrillo entonces yo veo fumar y me enojo no puedo decir nada porque a veces están en reuniones sociales obviamente además es una falta de educación porque se levantan y van a fumar afuera cortan la reunión vuelven con un olor asqueroso cuando vos fumás sos fumador pasivo o sea que el humo el alquitrán impregna las paredes de tu casa yo me acuerdo pero no viste que el fumador ya ni fuma dentro de su casa trata de fumar afuera me parece que en eso hay un poco más pero yo me acuerdo que en casa cada vez que pintábamos sacabas el cuadro y quedaba la marca del alquitrán los dedos los dedos la nicotina como el chocolate líquido como la salga de los árboles y eso te va eso como se enfría la nicotina con el calor del tabaco respiras porque se dilata pero cuando la nicotina se enfría quedan como piedra los pulmones te los va anulando porque los pulmones tienen un cuerpo cavernoso adentro que es lo que hace el movimiento y yo la verdad que tanto odio el cigarrillo me puse a pensar porque fuma uno y una de las causas que encontré fue porque creo a ver si me llama algún médico me encantaría que me diga si estoy diciendo boludeces vos cuando fumas le quitas oxígeno a la sangre al quitarle oxígeno a la sangre va menos oxígeno al cerebro al ir menos oxígeno al cerebro te produce depresión o la falta de oxigenación en el cerebro te produce un bajón vos para contrarrestar esa depresión ese bajón prendes otro cigarrillo y ahí empieza tu cadena de fumar para tapar depresión hasta que te vas a dormir y te levantas al otro día a la mañana con la acumulación tóxica del día anterior y que necesitas salir de esa angustia ese sabor a mierda que te deja el cigarrillo esa falta de oxigenación al cerebro si igual te hace daño al físico yo fumaba mucho a mi me gustaba fumar pero lo dejé porque me hacía daño pero vos sos una gente que notaba que me hacía daño la nicotina el papel toda la porquería que vaya toda esa porquería va dentro de tu cuerpo y la vuelta en el oxígeno en sangre se diluye la sangre por eso a mi yo estoy a favor de la marihuana no la fumo pero si querés plantarla plantala y si querés fumarla fumarla creo también termina limado pero creo que un porro es mucho más sano que dos a todos tres de cigarrillos pero mucho más sano y esto se lo discuto a cualquiera el cigarrillo es cáncer el porro si te fumás dos porros por día tres porros por día termina como Charlie García pero si el porro lo dosificás y lo tenés para algunos momentos y bueno hacelo pero creo que es mejor es difícil eso es como decir me fumo un cigarrillo por día pero ¿sabés qué pasa? no, no pero el que fuma porro no se fuma dos o tres porros por día lo que sucede es que cuando las cosas están vos no podés luchar contra los tiburones porque el tiburón está tenés que tratar de no nadar donde están los tiburones el porro está de hecho en Jujuy hay plantaciones inmensas de marihuana para sacar aceite de marihuana entonces si ya está legalicémoslo dosifiquémoslo enseñémosle a la gente pero nunca comprendí porque hay tanta propaganda de cerveza que los pibes con la cerveza se pegan cada palo con los autos que se matan se cagan a trompadas bueno, lo que pasa que uno te podría plantear y por qué no con la cocaína o sea, por qué la marihuana sí la podemos legalizar y no la pero si está legalizada la cocaína sí, por supuesto escúchame pero fíjate en los políticos totalmente sí, en cualquiera en cualquiera pero digo los políticos no sé, sí ¿qué pasa? son las consecuencias neurológicas del consumo constante y a través del tiempo esa es la hipocresía lo mismo que el aborto desde que yo era pendejo las chicas abortaban que se descubrió con Cristina lo que hay que hacer es una ley de asepsia que, entre paréntesis hoy una chica queda embarazada y ¿quién le hace un aborto? ¿verdad? contame después de Cristina Kirchner ¿en qué hospital te lo hacen? anda no te cura una pende y se te va a hacer un aborto todos se dicen no, yo no me declaro que soy no laburado me parece que Fer vos apuntabas también a qué daño le haces un tercero y qué daño te haces solo a vos es que hay a ver hay daños con el tema de la marihuana hay daños con el uso constante y en el tiempo hay daños por ejemplo cuanto más temprano hay daños neurológicos cuanto más temprano evidente yo todo el que conozco que fumó mucha marihuana está limado gente que empezó de chico a fumar marihuana de grande hubo un estudio hace poco no recuerdo donde lo leí que son más proclives a tener este daños neurológicos como por ejemplo alzheimer y ese tipo de cosas pero bueno este el daño neurológico si el consumo es sostenido y en el tiempo está che muy bien el rating de anoche en A24 lo felicito la verdad que estuvimos les ganamos por lejos a todos esta noche estamos a la gran editorial les ganamos por todos esta noche a las 11 en A24 estamos todos vos estabas diciendo algo muy coherente que decías de la marihuana que leí hace poco un no me acuerdo de donde lo saqué pero lo leí que el daño lo sé porque Eduardo lo agarró a uno de mis hijos que lo había visto fumándose un porrito y le dijo mira cuanto más temprano empieces porque está está el paper cuanto más temprano empieces y lo tengas lo hagas sostenido en el tiempo cuando seas grande vas a tener más probabilidad de tener una enfermedad neurológica alzheimer pone el equ perdés neuronas claro nada es gratis en la vida es más cuando a vos por un cáncer te hacen quimio perdés un montón de cosas o sea todo se paga en la vida el cuerpo paga todo por eso lo mejor no es inocuo tampoco pero la carenidad de eso el aborto es matar una vida dos vidas tres vidas chicos desde que yo conozco es más había aborteras de barrio que todos la conocían y todos iban a volver a Doña Colón va no mintamos el aborto la marihuana la cocaína la canción los muchachos antes no usaban comida no se conocía cocón y morfina la coca eran mergueros Aníbal Troilo por ejemplo en el tango era re común con la salapa blanca todo el día por eso no neguimos la realidad una cosa la cocaína y otra cosa son cuando los gobiernos y el narcotráfico usan ese poder para someter a la gente queremos decirles que si no los leemos a veces es por falta de tiempo porque siempre siempre y siempre leemos los buenos cuando nos puntean no los leemos porque esto es democracia obvio Bavi lo de la droga y los punteros no es nuevo pregunten a punteros que se abrieron como la repartían en lo profundo el otro día lo dijo el juez chicos mi cuñada estuvo de fiscal en la última elección hace cuatro años en Merlo en Merlo en Merlo no en Merlo y dice que los punteros repartían falopo para la puerta de para ir a votar repartían falopo para la puerta de la acá en Merlo entonces vamos a hablar por de ese hola soy leonardo de moreno me acoplo a lo que dijiste del chaco me llega a pasar a mi salvo a casar hasta a los de los antepasados del clan cena hasta el almuerzo es la sangre de uno ahí está la bolsita con merca esto estaba te lo daban en el barrio de Merenciano cena exactamente ahí está bueno que tenemos chicos babi hoy hoy es el día hoy se conmemora o se festeja o sea aplica el día del empleado público hoy no trabaja no trabajan los empleados públicos al menos nacionales hoy tampoco no pero jubilados no vayan a lancés la AFIP está cerrada esto alcanza a todos excepto a los bancos públicos porque claramente seguían yo ya sé yo pensé que el día del empleado público eran los 365 días del año pero mal que no es el año el año el empleado público así que 27 de junio se conmemora el día del empleado público así que bueno cuando bueno registros automotores no abren averigüen antes de ir a hacer algo no no porque hoy es un día complicado ni averigüen no averigüen si no te atienden en la semana mirá si te van a atender hoy olvidate no 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 vayan no hagan nada mirá entre los feriados largos esos ómnibus que tenemos que duran cuatro días el día del pedo el día del empleo público el día del boludo el día del boludo hoy es el día del boludo sí, 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 ya se hace pero voy a hablar a última hora de la noche pero escúchame una cosa entre todos los días que hay el día del operador el día del no operador el día del músico el día del choto ¿cuándo laburamos? ¿cuándo laburan? tenemos 25 de julio 25 de mayo 9 de julio 17 de octubre 20 de junio 9 de julio que como cae domingo el día de julio más los internacionales como el Día del Trabajador Navidad el Año Nuevo el otro día de Año Nuevo o sea, el Tendido era el primero el día anterior carnavales carnavales y en feria lo hicimos desde la bronca porque nosotros tenemos ya nosotros lo aburramos no, pero a mí no me da bronca porque no me aburre nada más que un feriado no me hace aburrido porque en el feriado no podés salir a comer a tomar a hacer nada porque no hay nadie en la calle y encima no podés salir ni a dar una vuelta con el auto porque están todos los repelotudos que no usan el auto nunca y salen con toda la familia viste, yo veo a dos por hora viste, con el brazo afuera y vos le tocás bocina y a dónde querés ir te hacen así a dónde querés ir a mi casa forro de mierda correte y vos viste y todo con el Jonathan la Jessica no hay tipo más pelotudo que el que tiene atrás del auto el calco de él con la mujer la abuela la parrilla el perrito el gatito el pajarito la puta madre que lo parió va a dos por hora por lo general hay autos característicos uno es el 147 hay muchos otro es el Citroën el nuevo el Citroën nuevo no el viejo y otro es la camioneta de Ford como se llama la EcoSport son autos de pelotudo donde ves un EcoSport o ves un sí o un golcito viste que ponen calco y después dice recuerdo de el Renault 9 ostende viste un calco así ostende tandil bebé a bordo bebé a bordo principiante viste los muñequitos de la familia la principiante por lo general es una solterona que va con la madre que la madre con la jubilación le compró el auto y la saca los domingos porque tiene obligación por haberle comprado el auto y va a dos kilómetros por hora viste con los arreojos culo de botella de arriba del volante o en el medio y la vieja al lado decía Beatriz despacio Beatriz es la que se descansa para manejar no y tenés que fumarte todos esos personajes de merda si que querés no te quiero mami decilo yo tengo una mejor opción el Peugeot 208 Style tiene todo el estilo que buscaba faros o full led pantallas de 10 pulgadas y llantas de 10 pulgadas en color negro brillante para que disfrutes de la ciudad Babi Peugeot 208 Style el futuro no se atrae contigo muy bien y seguimos con los personajes de los fines de semana y los feriados y los feriados miren el boludo que hay en feriado largo y se desespera que hacemos en feriado largo claro tiene que salir tiene que salir tiene que salir si es cierto miren el boludo en feriado largo pero vamos a algún lado dicen que alquilan unas cabañas en turdera pero yo quiero descansar tengo que graburar en la radio tengo que graburar en la tele no pero no nos quedemos vayamos a algún lado en San Antonio de Areco dice que hay una chacra que mierda me importa que haya chacra en Areco no pero son cuatro días no te podes quedar en tu casa pero tanto odio le tenes a tu vida interior que no te podes quedar un segundo con el culo sentado mirando en la tele tan mal estás en tu pareja que no te podes quedar todo el día adentro tranquilo charlando tan mal estás con tu puta vida que no te podes quedar cuatro días disfrutando de la nada haciendo nada andando en bicicleta plantando una planta sacando al perro que te mira con cara como diciendo ya todos se organizaron y yo quedo adentro la verdad te digo no podemos no podes hacer algo no y si son siete días dice no viene un fin de semana que engancha porque viste que en un país que no hay laburo te van a enganchar a los feriados engancha y dice tenemos es nada más que laborable miércoles y jueves engancha vamos a Miami siete días viste que no terminás de bajar del avión que ya está subiendo al otro siete días te gastaste tres mil dólares que se ve que no le importa a nadie se van a boludear y dicen vamos a hacer compra Miami Miami si no vas a Marshall que te vende remeras violetas color naranja zapatillas dos números más grandes de las que compran los no blancos que están adelante compran la de Basque esa número 49 es decir probatela por ahí te quedan no no el argentino es una mierda en el mundo en el mundo vos te das cuenta que el tipo es argentino en cualquier lugar en Ibiza Monte Carlo donde va escuchás grito es un argentino encima todo les asombra bajan en otro país pasa un perro y dicen ay mirá mirá un perro y es un perro boludo ay mirá un homlet uy un homlet uy en España como fuman eh como fuman uy que rico los jamones nunca viste un jamón boludo ah pero en España un jamón una sidra y acá también y vuelven hablando con tono gallego ah si van 7 días a Madrid oye tío oye tío van 7 días a Madrid y dice joder que linda está la Argentina ah no pero encima se deslumbran de toda la mierda que ven pero después vuelven y van a comer a Puerto Madero para contarle a los demás lo que les pasó y dicen ahora te digo una cosa que linda que está la ciudad no encontrarás en el mundo una ciudad como la nuestra y extrañas extrañas y pa que mierda te fuiste no no somos una raza de estúpidos pero es como dice mi querido profesor Adorni no se como no nos extinguimos somos una raza ya lo vamos a lograr si si ya está de a poco somos una raza de pelotudos de pelotudos vos vas a la playa en Miami y las que están con el horto al aire son argentinas todas las mujeres están con traje de baño las que están con el culo al aire en pelota y hasta con tacos en la playa son argentinas las demás van a la playa y pintadas si no si con peluquería hecha además se juntan la de esta cosa con la de la playa al lado y gritan y van y vienen van y vienen y está ahí había uno mirá va ahí el verano pasado que querés it's time espera un poquito es rotativo del aire bueno no hagas voz de chona son y 33 babi me parece que están comentando ahí lo de babi donde trabajó me parece que se olvida que me parece que trabajó en amo y señor una novela si buenos días babi este la señora carrió es del chaco no en vez de quedarse ya en su lugarcito cerca de lujano no sé por qué está me parece que tendrá que haber ido el chaco ¿no? después de lo que está ocurriendo al chaco en esa carnicería humana que tenga buen día Enzo de Rosario no no nunca labure no nunca laburena muy señor mejor en tenis la cardeus es tradición de calidad ¿qué haces Dani? hola babi un fuerte abrazo antes que me insultes solamente te digo estoy en Mallorca y hace 30 grados y estoy viviendo como estoy viviendo como en una calita acá en Santa Ponza la gente disfruta de la vida ya no bueno gracias chao muchas gracias vamos a la sala ché pará Dani que antes de hablar con vos te quería contar estábamos hablando de los boludos en el mundo que vos los reconocés porque los tenés todos los días que en Miami había un boludo en la playa porque enseguida se conocen los boludos argentinos viste andaba con la tabla de surf se creía que era de los fishboys y andaba una tabla que nunca tiró al agua porque no hay golas en Miami para hacer surf entonces andaba una tabla naranja y se me pegó a mí vino a hablar conmigo porque mi cuñado tiene un seto sentido para atraer bichos es un radiador entonces empezó a hablar boludeces y sabés a quién conozco yo también y sabés a quién conozco entonces se me ocurrió a mí ya que no me lo podía despegar empezar a empezar a tirar fruta ¿no? y le digo a mi otro cuñado Adrián Tarra le digo escucha vos sabés que me dijeron que Moyano se iba a hacer la cirugía para hacerse mujer algo de eso me habían dicho algo de eso me habían llegado le digo sí, sí le digo y vos sabés que Alfonsín salía con Beatriz Taibo la actriz sí, sí tal cual tal cual tal cual tal cual y lo tuve un día entero mandando de frente el tipo decía todo que sí digo pero tiene que ser argentino para ser tan chanta tan bocón tan pelotudo un plomo un plomo ¿a dónde está Dani ahora? estamos en Santa Ponza esto es Mallorca se está jugando un torneo aunque no lo creas se está jugando un torneo de tenis lo he contado ya al aire y me hago cargo me equivoqué cuando saqué el pasaje para ir a Wimbledon lo saqué una semana antes y cuando y cuando lo quise cambiar me salían más caros las multas y demás que el pasaje mismo y bueno listo ya está ¿qué voy a hacer? entonces estuve el domingo la final de Queens que ganó Carlitos Alcaraz y volvió a ser número uno del mundo y ahora estoy estos cuatro días en el torneo de Mallorca torneo divino este a ver el turismo acá es una cosa de loco no estoy descubriendo nada los aviones los aeropuertos no dan abasto la gente va y viene las familias todos contentos la alegría después de los dos años de pandemia donde acá a Europa se la pasó muy mal porque estos lugares como Mallorca viven del turismo este bueno es una locura absoluta y mucho mucho pero mucho argentino viviendo acá en Mallorca te diría el 80% con la famosa una mano adelante y una mano atrás hay que aclarar hay que aclarar muy bueno hay que aclarar que muchos viven en Mallorca Menorca las Canarias pero mal viven de dos mangos porque la gente el argentino de 34 años vino con su mujer y dos pibes y estaba paliando las pizzas en el horno de barro con 45 grados por eso no te creas que te llaman en Mallorca para que vayas a acomodar la reposera en Mallorca tienes que hacer un laburo que no le gustan a la mallorquía exactamente mucho argentino y me estaban contando que tengo un colega muy muy conocido con tipo grande y me dice que su hijo juega al fútbol en Benjamines como le dicen acá en Infantiles y muchos papás de los chicos compañeros cada vez más argentinos 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 y se salvan con el pibe y que si no y que tipo de argentino me hace con la manito gesto de más o menos más o menos me dice y por lo general el que va mira te voy a contar algo yo en esto el que se va del país es porque no tiene nada el que tiene algo no lo deja entonces por lo general exportamos a los que no tienen nada o a los pendejos que se quieren ir a boludear 10 años y dicen me voy a España me voy a Mallorca me voy a Suiza porque allá no, allá no te vas a hacer huevo te vas a boludear vas a laburar en lo que acá no laburaría en call center viste que acá no lo haría nunca pero estás allá y después volvés y te das cuenta que se te pasó la vida y se te hizo tarde para subir a todos los trenes sí pero lo que pasa es que el tipo que labura en un call center en Argentina se caga de hambre literalmente y el que labura en un call center acá por lo menos le da tiene plato de comida a la noche sí pero tenés razón en todo lo que decís lo que no entiendo es que no hay que pensar en laburar más de 6 meses en un call center hay que ir armándose una vida estudiando y regresando porque el que labura en España o en Italia o en Francia en un call center va a tener la comida todos los días pero nada más nunca va a ser rico mientras que en un país sea más negocio formar parte que ser concejal suplente de la matanza es el mejor negocio que poner una pyme y ahí sonaste ese es el tema por eso habría que echar a toda la casta de mierda que está y poner gente que vayan a laburar de honores por la patria pero mientras sea política sociedad anónima y siempre sean los mismos nombres el gato pardismo el cuento que cuento siempre del prostíbulo cambiamos el foquito no es colorado es verde pero las putas son las mismas o sea que mientras cambiamos el foquito sí ojo ojo que hablamos de los argentinos pero acá en este lugar hay mucho turismo británico y alemán y de lo peor todos en pedo no sé ordinario tiran la basura en la calle se agarra la trompada toda la noche porque allá no lo pueden hacer porque tampoco te vayan a querer andás a una Inglaterra y no van en cana van en cana están desatados los pibes están desatados para hacer mierda se toman vacaciones 15 días de mierda ensucian otro país acá también cuando vienen los países limítrofes vienen a fanar a vender falopas no todo pero muchos han sido cagadas andá una bailanta José León Suárez a las 11 de la noche vas a ver cómo salen acuchillados parece las ambulancias no dan abasto es igual bueno con la diferencia que ahí está Ibiza y esto es José León Suárez claro esa es la diferencia que el mar que estoy viendo ahora es bastante azul es el Mediterráneo los barcos que hay ayer fuimos a una zona que es la zona cheta de Mallorca más top está yendo al restaurante y los barcos decía me decía acá el colega de 2 millones de euros para arriba y la banderita de los barcos alemana inglesa italiana 2 millones de dólares en un barco 30 millones se acaba de votar el más chico pero vos fuiste al Puerto Chico ¿dónde fuiste? ¿dónde fuiste? sí, sí te voy a encontrar una zona negra Bauti un amigo mío fue a Mónaco mucho a Mónaco entonces resulta que de un barco en Mónaco bajan 2 Bugatti para el que no sabe la Bugatti la nueva cuesta 3, 4 millones de dólares lo que te adquiran cobrar 2 entonces le dice al marinero al barco escúchame ¿de quién es el barco este? ¿cómo hace para traer 2 Bugatti? ¿a qué se dedica? no, este barco no, este barco viene del medio del océano donde está anclado el otro barco del hombre que como acá no puede entrar porque no tiene atracar claro tenía uno de 120 metros con los autos arriba entonces baja la plataforma lateral bajan a otro barco la Bugatti la llevan para que la suce los 3 meses que está en Mónaco y después la vuelvan eso es guita eso eso es plata sí, acá en Nadal que es de acá de Mallorca de Palma él compró un barco el año pasado fue noticia de 9 millones y tuvieron que hacer una modificación en el amarradero porque no le entraba el barco entonces él pagó los arreglos y bueno ahí puede entrar acá el barco y Nadal también tiene un club de tenis muy lindo en Mallorca la Academia sí la Academia Rafa Nadal tiene que decir acá la central es acá en Mallorca después y Guillermo Vila tiene una academia acá también ayer pasé por la Academia de Guillermo y Guillermo Vila también tiene unos terrenos en Mónaco que le hizo comprar Anastase creo que tiene una manzana en Mónaco o algo así pero sé que tiene mucha plata y un departamento en la Gouffoche que la avenida más cara de París porque Guillermo tuvo la astucia además de ser un grande en la vida tuvo al lado a Anastase que le hizo invertir muy bien ah no John Tyria John Tyria John Tyria vos sabés que el metro en Mónaco el metro cuesta 60.000 euros no o sea que un departamento de 100 metros te sale 6 millones de dólares 6 millones es lo que vale y John Tyria con Guillermo hicieron muy buenos negocios fueron dueños de la marca LES tuvieron a Boris Becker como jugador cuando Boris Becker ganó Wimbledon a los 17 años un club de tenis en Estados en Nueva York no olvídate y además coleccionista de autos Guillermo si si lo conozco vive John Tyria si vive si si vive vive está impecable la penabine de Guille está enfermo pero te acuerdas el Cadillac de Vila el Cadillac convertible es el Bordeaux que tenía negro me acuerdo si vos pasás por Mónaco que andás mucho viste que está 60.000 euros al metro compramos algo de pozo a mi me gustaría 3 centímetros no juntemos ahí juntemos entre todos este si Adorni puede poner lo suyo la Carboneta puede poner lo suyo compramos algo pero en Mónaco no pagás impuestos y además y bueno alquilás el departamento pero además si tenés un departamento frente a la ruta frente a la calle cuando es Fórmula 1 pagás el departamento con el alquiler claro exactamente y ve la carrera gratis última y vendés el palco vos pero por supuesto vos sabés que amigos míos que estuvieron este año en Mónaco viendo Fórmula 1 me decían que estaban los barcos estos de 100 metros atracados y había gente en los barcos fetejando viendo la carrera tomando champán ostras y nosotros laburando este país de mierda escuchando al gordo de Lía y la reputa madre que me en todos lados bueno y bueno y por lo menos vos viajás imaginate nosotros estoy muy lejos de ese mundo que vos descubrí pero bueno no me voy a quejar pero si querés que te cuentes lo que estoy viendo yo mientras vos estás viendo eso tengo cuatro paredes negras una donde dice Radio Rivadia que es el banner en blanco y negro para la foto dos pantallas de televisión que no si por favor ante el corchazo y veo y veo la degradación mental de Jimena pero vos tenés un gran equipo que te acompaña no seas así estoy encerrado con esto ¿te parece a vos? acá estaría solo con las patas adentro del Mediterráneo aburrido subiendo barcos chicas y chicos lindos esto la verdad no te lo cambio por nada te mando un beso grande gracias Dani chau chau hoy tenemos cara abierta con la milonga la baila igual somos del mismo arrabal si vos sabés bailar tango no yo tres años estuve aprendiendo dale un poquito más de volumen al micrófono durante tres años tomé clases pero para bailar bien tango tenés que tomar clases diez años tenés que bailar diez años excita mucho el tango es hermoso el tango es muy es un juego sexual no sí pero puede ser pero en realidad es como es un abrazo donde vos tenés que seguir la mujer va dos segundos atrás del hombre en los movimientos tenés que seguir al hombre para mí es un baile de viejos pajeros no es hermoso el tango porque yo he ido es hermoso yo he ido a un teatro acá en Caballito que había una milonga adelante cuando salía lo veía a los viejos bailando y el manoseo yo no soportaría que a mi mujer le ponga la mano en la cintura a nadie en la cadera yo te digo una cosa sí te juro lo que te voy a contar es como te lo cuento cuando vos estás aprendiendo a bailar tango lo mejor que te puede pasar es que te saque a bailar con cabeceo el milonguero más viejo de la sala sí señor por el olor porque es el que mejor me muero ¿por qué por el olor? el olor el olor la naftalina que deshonora la cultura porteña no tienen derecho no tienen derecho voy a reivindicar la milonga porteña es un gran bailador de tango es un gran bailador de tango y bailar milonga el tango es hermoso Fernando Iglesias aparte sí Fernando Iglesias aparte de verdad porque ahí está una escuela que es como oro puro porque lo que sabe ese bailarín más en cada año hay tipos por ejemplo Favaloro al lado de un milonguero nada no escuchame una cosa de verdad ¿viste que Gardela hablaba con el aire? targo sí un día le dijo a una chica ¿usted baila targo o milonga? y la chica dice lo que verga un chiste muy bien muy bien muy bien muy bien o sea si sabés bailar bailar en tres años bailás bien no 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 tres años no es nada para bailar tango ¿qué voy a pasar con la vida bailando tango? no el que tiene que bailar bien es el hombre no pero tenés que saber para bailar bien tango diez años tenés que tener de bailar tanto pero para eso no conviene estudiar medicina opero y todo en diez años en serio en cambio de milongero yo veo la cara de fracasado de los viejos en la milonga ¿viste? esa cara de... no y además no pero no que nada vos porque fuiste te llevaron para entregarte no normalmente normalmente viste que siempre hay uno que baila milonga que es el ídolo claro no sabés como baila el profesor el tuti el tuti es un viejo de mierda hecho pelota el rengo cuando hablaba del chivo porque además tiene una gente pero baila bien usa la camisa de seda de seda sintética no negra negra yo estoy a favor de la milonga si te ves y la vieja con los gemelos marcados toma un vino pero pará pero hay otra cosa hay otra cosa buenísima hay algo buenísimo las patas musculosas este cheto de san isidro no entiende el tango no entiende el tango me da mucha gracia cuando las viejas cruzan la pierna y le enrojan al viejo que lindo no te vas acá no te vas y los looks de la milonga si van con los looks de la milonga yo tengo como 4 paredes de zapatos de tango en serio si divinos yo me iba a ir me comprometí después me agarré el programa de la radio a la noche y se me terminó la milonga y por qué dejaste por eso por el claro pero volverías a la milonga en un momento a que hora no podés no además ya está ya pasó era un momento pero me había comprometido tanto con aprender a bailar tango escucha esto si me da primero iba a la milonga en la milonga cambian las reglas sacá la música de forma de una expresión me va a pegar un cortazo en la pelota porque porque ahí no es tanto ahí realmente vale que se sepa bailar claro entonces vos podés ser no sé linda claro y a los rengos entonces lograr 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 llegar a una instancia donde te sacan a bailar en la milonga es todo un logro y aparte tenés el pánico escénico porque todos ven como baila cada uno al viejo le apoya las tetas todo suena no quién no quién no quién no si yo veo como semano sea no no pero no está concentrado uno en eso no está concentrado en embocarla además el viejo es claro sí todos la quieren embocarla no porque vos estás concentrado en que te salga bien el firulete en el pasito además los viejos sonan con el campana y nosotros con esos pantalones de tango escúchame con el tubo de oxígeno escúchame y después este es un resentido de la plata que le gusta cacho castaña y el niño es un cheto de sanicida aristócrata epa 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 ponerme una milonga de cacho castaña por favor epa epa la del velorio vamos defiéndanme porteños defiéndanme no yo te voy de estos cretinos herejes sacrílegos que no entienden la vieja milonguera por lo general muere en toda la vagina tabacada no 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 recuerdo calla de nene como no yo fui una sola vez a bailar una sola vez me agarró un ataque de risa es bárbaro no pero es que me empecé a reír sola imagínate el pescadito y saliste a bailar no sabía mirá esta con la linda con la linda que es se la tirás a los búfalos escuchá ahora te escucho yo estuve en un velorio que se bailó tango verá ay no un fanático del tango horrible pero vos imaginas una chica que es una Barbie morocha ay echarla en un bodega ella no puede ir a una bailanda a una bailanda no iba a decir el nombre de la milonga es que a mi me decían eso pero a mi me parecía injusto eso porque tenés que tener la experiencia porque yo soy una persona más si no lo voy a tener no tengo vida si no soy una persona más pero al manoseo pero no es un manoseo no 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 porque es así en la milonga cambia la regla no es el más lindo y el más feo es el que mejor baila de verdad entonces el día que vos bailás con un señor grande que la rompe bailando ese día así lo logré yo te voy a contar él también te voy a contar algo no te voy a contar algo la milonga es igual que una vez que me dijeron a mi querés querés uno del campo nudista que hay en Escobar se llama Palos Verdes le dije bueno y digo esta noche soy rompo todo viste soy Ed Sullivan aparece una mina como vos divina yo tengo en la puerta del canal de la noche hola soy de Palos Verdes del campo nudista digo con esto mido esta mina se pone en bola me dimos bueno yo soy la jefa de prensa ahora miren los nudistas ay por favor cuando nos cayeron los nudistas eran no sé lo que era lo siento que era no pero una cosa él con el pelo atado acá pelado arriba con el pelo atado se parecía a Gioja 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 el cómico porque en un momento pensé en Gioja y la vieja cuerda escucha la vieja la vieja la vieja cuerda con un con un pareo no el cantador de chistes y ella y ella venía ella venía con un monedero en la mano y ojota ojota florea nos sentamos en el programa escucha nos sentamos en el programa y el tipo un chanto mentiroso le digo como es el campo nudista palos verdes bueno y todo el mundo esta desnudo 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 todo el mundo desnudo ahí no no hay códigos de nada ahí dice y sexo bueno si alguien te va tenés sexo y le digo vos que yo soy el dueño tenés sexo y si alguna chica tiene ganas y a mi me guste nos caemos bien y la vieja miraba media cindiella se miraba escucha todo el monedero la vieja le digo vos también no ya estoy en la cocina qué pasó y te lo anticipé te lo dije en el primer momento allá aparecen las llamadas entre merencianos muy bien bueno a ver si esto sirve cuántas pruebas vamos a buscar en qué momento en qué momento te lo dije en el primer momento pero en qué momento por eso hay mucha guita para ensuciar toda esta causa y están metiendo el puterío familiar en el medio sí pero que se descubra qué tiene que ver con Capitanía y la llamada y toda esta historia pero si tiene que ver con el entorrecimiento espero que el abogado de Cecilia seamos fuera de la copa el abogado de la madre de Cecilia lo que me dijo en privado lo diga en público también tiene que hacer unas disculpas no porque debió entender de que al padre de Cecilia le pagaron para hablar yo le escribí qué buena nota hiciste le dije espero que lo que usted me pide disculpas en privado lo haga en público si no le voy a mandar una carta de documento que me llaman de grito oro mi vida dice que la canción no ahora la van a bajar el negro en un rato la bajan no se está escuchando el negro beso en negro el negro no se escucha todos los días y yo quiero que vuelva a hacer radio si le gusta la milonga si le gusta qué la milonga perdón que lo interrumpí qué pasó bueno eso que ahora tiene que aparecer los llamados con Capitanía qué más que hay que diga exacto sí 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 bueno todo este quilungo lo armaste vos con tus salidas nocturnas que la verdad que prescribieron me pasa falta de respeto enorme a la audiencia y su luz a rabalero a rabalero no pero no vayas más porque eso eso de darle pasto a este viejo baboso esto es hace ocho años que dejé el peor más joven y mirá la anécdota que te voy a contar el puchi te voy a contar la anécdota una vez me fui a Japón a bailar no bailar pero busqué la milonga argentina de Japón bailé tango en Japón ¿con japoneses? con japoneses y cuando los tipos ven una argentina no les importa que baile bien que baile mal y después de bailar me quedo con el argentino que había puesto la milonga un chico amoroso que con la esposa se habían ido los dos bailarines de tango se fueron a Japón a poner la milonga a mí me los presentó uno de los que fue profesor mío de tango que a todo esto es una historia re loca no me la van a creer yo era pibita trabajaba en Canal 9 y hacía de reportera de stringer que se hizo con su colaboradora para CBS y me tocaban historias como de vida y un día le hago una nota a Oscar Oscar era escucha esto el portero del Marriott del hotel Plaza del Marriott Plaza el portero de día era portero de noche bailarín y entró en el casting para la película de Alan Parker de Evita yo le hago la nota así lo conocí y con el tiempo Oscar fue creciendo como bailarín y terminó yéndose a distintos lugares del mundo a enseñar de hecho hoy creo que vive en Japón ya todavía y él en su momento vuelve acá a la Argentina y le digo che Oscar me das unas clases y con él empecé a bailar pero mirá lo que te estoy diciendo un chico que empezó portero de día bailarina y terminó bailando para Alan Parker vos sabés que a mí yo fui en Japón a una cuidado cosa de tango esta milonga milonga me gustó el ambiente cuando entré era la época de covid si y le digo me pones alcohol y si querés con gel y después cogimos ahora tenía que bailar un rato que bestia estaba pensando yo también la veía venir sabés que la veía venir bueno te iba a contar algo más Rango Fuyisaba buscá Rango Fuyisaba fue la primer cantante japonesa que vino a la Argentina buscá el nombre Rango Fuyisaba bueno que en una época estaba muy de moda cuando se impuso fue Mariano More otro que canta mucho el japonés el negro en la vida los japoneses aman el tango está Rango Fuyisaba entonces entonces le pregunto a los chicos che y ustedes por qué creen que los japoneses aman tanto el tango y que te vienen a la milonga ellos no se tocan pará es que me dijo eso ¿sabés qué pasa? Rango Fuyisaba Rango Fuyisaba sí fue una cantante japonesa de tango año 60 vino de Argentina trajo el programa La Campana de Cristal o alguno de esos bueno y me dijo ¿sabés qué pasa? para la cultura japonesa que expresa muy poco sus emociones claro el abrazo del tango es algo que lo sana emocionalmente y yo me quedé no sabía eso sí y el tango que mira me acuerdo del tango que venía en Japón niebla del riachuelo toda mi emoción la dedico al presidente de esta gran Argentina ¿quién era ese? el general Perón encima me pone esa mierda Perónita no te dejo no te dejo mango ahí está pero viste que historia como tengo la historia en la cabeza hay que acordarse sí la verdad hay que acordarse la japonesa y vos después de un tango de rango te pegás un corchazo en los huevos porque era más aburrido un japones cantando el tango ellos bailan todo ya está suficiente ya y ojo el chable mira escuchá es una cosa espantosa vos sabés que qué mala onda vos sabés que yo me quedé en la calabria en un barrio donde había dos tintorerías y eran diferentes uno a los otros uno se llamaba higa de apellido y los otros huechi y después me entero de los años porque uno eran chiquititos y tan y los otros eran todos la vieja con los se cruzaban las agujas así en la cabeza viste y andaba con los zapatos los suecos todo el kimono venía a comer con kimono hablo de 70 años atrás al almacén de mi abuela uno era japonés de otro chino pero había dos tintorerías en un barrio que nadie usaba traje no sé cómo sobrevivieron te juro porque era un lujo era la tintorería en esa época serían con las novias mire cuando había un casamiento andás a ver vestidos y después terminaron los familiares de ellos ponen un tatami los bisnietos dan clase de judo en la donde era tintorería qué es esto ahí me tenés mirá ah pero no estás vestida mentirosa y quién te lleva el profesor te está tocando abajo del pulgar medio gordo el profesor bueno muy bien muy lindo un día lo vamos a pasar por tele no bueno así pasó otro pase me voy porque dos y media tengo una reunión y yo estoy hablando boludeza pero viste ranco fujizaba sí ranco ranco trabado viste y pero ellos aman hacen un esfuerzo enorme por el sitio son tan buenos los japoneses y en las milongas se van lukeadas las japonesas que no la que la rompen en serio tremendo son las mejor lukeadas y ellos también muy elegantes pero acá mismo hay japoneses que se vienen a Argentina a bailar a las milongas argentinas y lukeadas son mejores que cualquier chica que viene a las milongas y si son lindas las japonesas te veo muy separada del señor es así o no sé estaba aprendiendo de poco de tiempo te vas a hacer carnotas que le pegan la trinca tomaba clase en un salón de baile que había en Corrientes y ahí en Avenida Corrientes 348 Corrientes 348 existió enfrente ¿qué es ese ruido? ¿quién está con un teléfono o algo? eh Gazulla ¿podés dejar romper los huevos? pero es información importante va bien este bueno el abogado de de la familia de la madre de Cecilia dice que no está confirmada esa llamada todavía bueno que se hagan de joder escuchá existió Corrientes 348 yo no sé es decir enfrente a Burlesque donde las gatitas ardientes se desnudan en Corrientes me acuerdo de ese durante la época de la dictadura era un sótano donde había striptease si y enfrente estaba Corrientes 348 las gatitas ardientes se desnudan en Corrientes si me reacuerdo segundo piso ascensor no hay portero ni vecino adentro cóctel y amor pisito que puso maple una mobilería chau hasta mañana chau chau chau